Nos han llegado ya las primeras imágenes de la expedición Wopik que forman Alberto Ñurrategui, Juan Vallejo y Miquel Sabalsa. Un proyecto alpinístico en el Caracolun que aúna tres expediciones consecutivas al Payupik, el Llanu y el Choyu, escalando rutas nuevas o casi nunca repetidas. Los expedicionarios salieron ayer de Escardu y en estos momentos estarán descansando en Yola, camino del campo base del Payupik, a donde tienen previsto llegar mañana mismo.